no mis cuates qué tal cómo están les mando un gran saludo donde quiera que estén viendo este vídeo yo soy beto y este es el canal de numismática san miguel el día de hoy traemos monedas de 20 pesos segunda generación de monedas de 20 pesos cambian en su composición vale a diferencia de la primera generación que corresponde a 20 nuevos pesos sale pasan cinco años para que se acuñen monedas de 20 pesos desde 1995 hasta el año 2000 no hay monedas de 20 y se publica el 6 de enero del año 2000 por el actual presidente en aquel entonces ernesto cedillo ponce de león para la acuñación de estas piezas conmemorativas que entran en circulación el 3 de abril del año 2000 vale vámonos con ficha técnica de estas monedas tienen un peso de 15.945 gramos un diámetro de 32 milímetros el material en las que están acuñadas son en el anillo perimetral bronce aluminio que corresponde a un 92 por ciento de cobre 6 por ciento de aluminio y 2 por ciento de níquel y en el núcleo cupro níquel que es un 75 por ciento de cobre y 25 por ciento de níquel la página de banco de méxico dice que es alpaca pero hay controversia porque el decreto dice que es cupro níquel y pues esa es una pequeña diferencia vale todas ellas son de canto estriado discontinuo que viene el enfoque ahí se ve ahí está ahí se ve muy claramente canto estriado discontinuo para estas bonitas piezas y vámonos con el anverso anverso común para todas estas monedas sale que es el águila de perfil izquierdo posada sobre un opal devorándose una serpiente en la parte inferior en un semicírculo vamos a tener ramas de encino y ramas de laurel que simbolizan la fuerza y la victoria y en la parte superior la leyenda estados sonidos mexicanos este es el anverso común para todas las monedas mexicanas y vámonos con los reversos primer reverso señor del fuego nuevo vale vamos a tener aquí al centro la representación prehispánica de xiu tecutli señor del fuego señor del año sosteniendo en sus manos la antorcha con el fuego nuevo y en la parte superior la inscripción fuego nuevo vale vamos a tener la estilización del anillo del resplandor de la piedra de los soles rodeando al núcleo tenemos la leyenda xiu tecutli aquí en la parte de abajo vamos a tener el valor facial de esta moneda que es el numeral 20 acompañado de el signo de pesos vamos a tener arriba de el valor facial la seca de casa de moneda que es el m o y vamos a tener este en la parte de abajo la inscripción año 2000 sale y año 2001 correspondientemente a cada pieza ahí está año 2000 año 2001 que es por el final del milenio y el inicio del nuevo milenio sale y todas ellas estas dos piezas son de grafila escalonada discontinua vamos a hablar un poquito de el señor del fuego no pero primero vámonos con los números el cauce correspondiente a esta pieza es el número 637 y para el año 2000 se acuñan 14 millones 850 mil piezas muchas piezas para esta esta es la más común de esta pequeña serie de dos piezas y para el año 2001 vamos a tener dos millones 478 mil piezas esta sería la escasa de la serie vamos a presentarles una pieza bonita en muy bonita condición que es la del año 2001 aquí está posiblemente la mandamos certificar la verdad está muy 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 buena la condición de esta pieza y vamos a ponerla aquí al centro para hablar un poquito de chutecutli señor de la turquesa en náhuatl vale dios azteca del fuego y señor del año considerado el centro de todas las cosas y fuerza vital de detrás de cada ser vivo a diferencia del dios del fuego huehueteotl que era considerado un anciano a chutecutli se lo veía como un joven y fuerte guerrero se le representaba habitualmente como la serpiente de fuego chicoatl una adecuada representación de su rol como gobernante del quinto y actual sol o era mítica azteca vale a chutecutli se lo celebraba a menudo pero especialmente a finales del periodo de 52 años este era el día cuando se coincidía el fin de los dos calendarios el solar de 365 días y el sagrado de 260 días en este día los aztecas celebraban la vida representada en la unión de los años en la ceremonia del fuego nuevo entonces aquí miren vamos a tener el final de una era vale es una representación prehispánica que es el fin del milenio en el año 2000 y el inicio del nuevo milenio o del siglo 21 así así se le conoce aquí en es una representación prehispánica pues bueno esto es lo que refleja banco de méxico con estas bonitas piezas vamos a poner aquí arriba la pieza bonita y vámonos con la segunda segundo reverso este es octavio paz sale hombre del siglo en méxico uno considerado uno de los hombres más influyentes del siglo 20 aquí en méxico y pues bueno vamos a dar la explicación de el reverso en la parte izquierda del campo el retrato de juventud de octavio paz de tres cuartos de perfil a la derecha la inscripción todo es presencia todos los siglos son este presente este fragmento fue tomado de su poema fuente sale de este propio autor vamos a tener en la parte debajo la firma octavio paz salen en la parte superior vamos a tener el valor facial numeral 20 acompañado de el signo de pesos 20 pesos vamos a tener la seca de casa de moneda por el lado izquierdo que es el emo y en la parte debajo la inscripción año 2000 e igual año 2001 correspondientemente a cada pieza esta va a ser de grafila escalonada la verdad bonita pieza en alta condición vamos a hablar un poquito de octavio paz también pero vámonos primero con los números el número krause el km correspondiente a esta pieza es el 638 y para el año 2000 se acuñan 14 millones 943 mil piezas sale y para el año 2001 esta sería la pieza escasa 2 millones 515 mil piezas igualmente y también ya complicadas encontrarlas en alta condición estas piezas de octavio paz ya se ven muy poco pues bueno ya han pasado 22 años pues si ya es un poquito más complicado a pesar de que es pieza moderna ya no se encuentran tan fácilmente vamos a hablar ahora sí de octavio paz el poeta y ensayista recibió el premio nobel de literatura en el año de 1990 por su trayectoria y por su escritura apasionada en amplios horizontes caracterizada por la integridad sensorial y la integridad humanística vale el autor del laberinto de la soledad creo que es este su libro más famoso de octavio paz nació en la ciudad de méxico en el año de 1914 y fallece en el año de 1998 creo que por eso le hacen este homenaje es un hombre no no le no lo he leído mucho a octavio paz no me gusta mucho la poesía no es de mis favoritos pero sí sí es el hombre más influyente y pues bueno es el el único mexicano que ha recibido el premio nobel de forma individual vale vámonos con la siguiente pieza que corresponde igualmente a octavio paz pero ésta conmemora los 20 años de haber recibido el premio nobel de literatura pasan 10 años para que se acuñe esta moneda igual otros 10 años sin monedas de 20 no era muy común que circularan las monedas de 20 en aquellos entonces y pues bueno decreto publicado el 27 de enero del año 2011 por el actual presidente en aquel entonces felipe calderón hinojosa sale entonces esta es fecha conmemorativa pero se acuña y sale a la circulación en el año del 2011 sale vámonos con el reverso octavio paz 20 años del premio nobel de literatura y aquí lo tenemos este clasificado vamos a tener al centro el busto de octavio paz sale aquí está va a estar igual en el mismo núcleo hacia el lado derecho la leyenda premio nobel de literatura 1990 en el campo superior vamos a tener el numeral 20 acompañado de el símbolo de pesos y abajo el nombre de octavio paz vale aquí está vamos a tener la seca de casa de moneda en esta parte es el emo la fecha de conmemoración año 2010 vale en un semicírculo en la parte inferior pues igual vamos a tener la leyenda todo es presencia todos los siglos son este presente igual del poema fuente de octavio paz y como dato curioso de estas piezas este es de las pocas piezas que va a tener el valor facial también con letra 20 pesos en la parte inferior sale vamos vamos a ir nombrándolas esta es la primer pieza que va a tener con número y con letra el valor facial 20 pesos y 20 pesos con número en la parte inferior es un dato muy curioso de de esta pieza de octavio paz y pues bueno el cause correspondiente es el 943 y se acuñan 4 millones 954 mil piezas de esta moneda la verdad es este yo creo que de las menos buscadas por los coleccionistas al menos que quieras la serie completa pero no fue no no fue muy no gustó mucho entre los coleccionistas sale pero si es pertenece a la serie de 20 pesos si quieres tener en el coleccionador o la serie completa pues bueno es una pieza que debes de tener en tu colección todavía las encuentras fácilmente en alta condición todavía son bastante comunes y se encuentran y pues bueno vamos a dar un dato curioso ya habíamos dicho que octavio paz es ahora sí que el único mexicano que ha recibido el premio nobel de forma individual las otras dos personas son alfonso garcía robles en el año de 1982 recibe el premio nobel de la paz por la firma de los acuerdos de tlatelolco sobre la no proliferación nuclear y su papel central en la onu para promover el desarme nuclear sale este premio lo compartió con la sueca alba mirdal este es uno de los mexicanos solamente tres mexicanos han recibido el premio nobel de la paz el otro mexicano es mario molina premio nobel de química en el año de 1995 sale por advertir sobre el peligro del adelgazamiento de la capa de ozono este premio lo comparte con por jota cruzen y sherwood roland el perdón en mi pronunciación pero si están un poquito complicados esto es un dato curioso para que lo tengan presente que solamente tres mexicanos han recibido el premio nobel y pues bueno vámonos ya terminamos con esta pequeña serie esta es la parte número 2 de monedas de 20 espérense para la próxima parte número 3 seguimos con monedas de 20 aquí abajo les voy a dejar los enlaces para ver los decretos publicados en el del oficial igual los enlaces para mis redes sociales para que me visiten y me sigan salen y entonces pues bueno si les gustó este material no olviden de dejar su like de suscribirse al canal de compartirlo con sus amigos en sus redes sociales yo me despido yo soy beto y hasta el próximo vídeo